¡Ey! ¿Cómo puedes moverte así? Quieren capturarlo, pero no lo van a conseguir Quieren encontrar este sentimiento Intentando sentirse así Lo quieren compartir ¡Y la verdad, Baisa, güey! ¡Uh, en nuestra familia está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, en nuestra familia está! ¡Y entre tú y yo se da! ¡Digier tamaño, de igual la forma! El brillo en tu interior es lo que más importa Distinta madre, también amigos Pase lo que pase, yo estaré allí contigo Y nos van a preguntar si nos ven bailando ¿Cómo puedes moverte así? Quieren capturarlo, pero no lo van a conseguir Quieren encontrar este sentimiento Intentando sentirse así Lo quieren compartir ¡Y la verdad, Baisa, güey! ¡Uh, en nuestra familia está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, en nuestra familia está! ¡Y entre tú y yo se da! ¡Uh, en nuestra familia está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, en nuestra familia está! ¡Y entre tú y yo se da! ¡Uh, en nuestra familia está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, en nuestra familia está! ¡Y entre tú y yo se da! Van a preguntar si nos ven bailando ¿Cómo puedes moverte así? ¡Uh, en nuestra familia está! ¡Y entre tú y yo se da! Van a preguntar si nos ven bailando ¿Cómo puedes moverte así? ¡Uh, en nuestra familia está! ¡Y entre tú y yo se da! Van a preguntar si nos ven bailando ¡Uh, en nuestra familia está! ¡Y entre tú y yo se da! ¡Y entre tú y yo se da! ¡Uh, en nuestra familia está!